Ahora os voy a dejar aquí porque ya nos están esperando Adriana Oliveros y Enrique Lafuente, que vienen muy majos. Vienen a contarnos a todos los aragoneses lo que se puede hacer en esta tierra, en Aragón, durante las próximas horas y durante todo el fin de semana. Y además, de hecho, no solamente nos cuentan lo que pasa afuera, sino que también nos contáis lo que ocurre aquí, en esta casa. Adriana, Enrique, bienvenidos, que venís muy bien acompañados. Venimos muy bien acompañados de Isaac Moreno, que es ingeniero civil y es presentador de una serie maravillosa, que ahora hablabais del domingo, que si las motos... Sí, sí, pero es que el domingo estamos de estreno en esta casa también, con una serie que se llama Ingeniería Romana, que es una maravilla, que habla mucho de nuestro pasado y de lo que hicieron los que vivían antes en esta tierra y por todo el Mediterráneo. Y aquí viene a hablarnos del estreno Isaac Moreno. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Bien hallados. Bien hallados. Bueno, bien hallados vamos hasta el domingo cuando nos enteremos de todo lo que ocurría con nuestros antepasados. Tú escucha. A ver, que a mí me interesa mucho. Sí, a mí también. Y además, os digo y les digo a todos ustedes en casa que nos ha estado contando cosas ya antes y entonces venimos ya... Estamos fascinados. Estamos fascinados con la serie. Eran los Monty Pythonos que decían eso de lo que han inventado los romanos, ¿no? Pues no andaban desencaminados. No, no andaban. Cuéntanos. Ciertamente habían inventado mucho. Pues mira, Ingeniería Romana es una serie documental que costará de ocho capítulos, aunque ahora se van a emitir dos a modo de iniciativa, ¿no? Acueductos y ciudades. Acueductos y ciudades, correcto. Que nos va a enseñar que la técnica romana estaba mucho más avanzada que lo que siempre hemos sospechado y que lo que la mayoría de la gente todavía sospecha. Y el conjunto de tecnologías de las que disponían para hacer las realizaciones que realmente hacían eran impresionantes. Intentamos impresionar de esa manera, claro, con la serie. Y yo creo que, perdona, el mundo puede saber mucho de la ingeniería romana, pero aquí en Aragón y en concreto en Zaragoza tenemos mucho que poder enseñarle al mundo de hasta qué punto estaban desarrollados estos romanos, ¿no? Bueno, Aragón, en Zaragoza y en Cella y en Albarracín, que por ejemplo aparece ya... Sí, hay varias localizaciones en Aragón. Para ser una serie que se va a ocupar de todo el Mediterráneo, España tiene un protagonismo importante, pero curiosamente Aragón dentro de España te va a tener un protagonismo también muy importante. Y se va a dedicar mucho tiempo a algunas de las localizaciones de aquí. Por ejemplo, Albarracín-Cella, que tiene un acueducto espectacular, insospechadamente maravilloso. Lo descubriremos en el capítulo de Acueductos. Tiene puntos clave que seguramente no se encuentran en otra parte del imperio. Es curioso porque ni siquiera la gente de Aragón lo sabe, ¿no? Pero estábamos preguntando, pero Cella, ¿pero dónde llegaba el agua? Es que debajo de Cella hay toda una ciudad. Está la ciudad romana, que se servía con ese agua, correcto. Pero claro, fíjate lo que tú nos estabas contando, que es que casi intacto tenemos un túnel de 5 kilómetros de largo, con pozos de respiración y de vigilación del cauce a 60 metros de profundidad. ¿Cómo hacían estas cosas? ¿Cómo hacían estas cosas? ¿Esto es pobre, Román? Pues con un nivel técnico, no, de pobres nada. Pobres ha sido desagüe la humanidad hasta el siglo XVIII-XIX. Ellos no eran tan pobres. Eran muy listos y sobre todo tenían unos conocimientos muy superiores a lo que nunca hemos sospechado. Hoy sería esa obra muy difícil de hacer. Y desde luego es un alarde que muchos ingenieros ni siquiera se lo plantearían. Pero todos se lo plantearon y lo hicieron. Porque cogieron de las fuentes de Albarracín el agua y lo llevaron hasta Cella con un acueducto de 50 kilómetros de longitud, para recorrer en línea recta no más allá de 25, con un túnel ininterrumpido de 5 kilómetros de longitud, con pozos de registro, como decíamos, de 60 metros de hasta 60 metros de profundidad. Y sobre todo supone uno de los primeros trasvases de cuencas de la historia. De la cuenca del Turia a la del Ebro. Ay, mi madre, estos romanos, el primer trasvase de la historia. De la cuenca del Turia a la del Ebro. O sea, al revés. Y sabiendo dónde estaba la piedra más dura para ir por la piedra blanda, que es el increíble. Bueno, yo tengo muchísimas ganas de verlo, lo vamos a poder ver. ¿Cuándo? El domingo, a partir de las 12 de la mañana, en Aragón. Pero será el primero, porque esa semana llega acueductos, pero la siguiente, hablamos de ciudades, que también hay localización aragonesa. Cuatro y veinte, creo que es. Cuatro y veinte. Sí, no vamos a liar al personal. Ay, no, vamos a liar al personal, perdón. Repetimos, ¿cuándo vamos a poder verlo? En Aragón TV, a las cuatro y veinte. Pero desde las 12 de la mañana hay que estar en domingo viendo Aragón TV. Yo, ahí, iba, yo. Con unos medios, que sobre todo que se diga, con unos medios técnicos de infografía, que son una maravilla, viendo reconstrucciones virtuales. Que, bueno, yo estoy... Realidad aumentada, que se llama. Pues, Isaac, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Seguimos. Y a disfrutar a las cuatro. A las cuatro, cuatro y veinte. A las cuatro y veinte. Y ahora nos vamos con una película. Con... Y ahora nos vamos con una película.